Auspicia Japón Hoy Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón Asociación Panamericana Nikkei Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón Bienvenidos a un nuevo viaje semanal al otro lado del mundo a través de Radio LED Bienvenidos a todos en Argentina y en el resto del mundo Mi nombre es Ricardo Jocama Un placer y una alegría estar aquí Como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde Por supuesto aquí en Radio LED Como así también es una alegría y un placer darle la bienvenida Mi amiga y compañera de viaje 2021 La señorita Flor Huejara Muy buenas tardes Konnichiwa Minasan Ogenki Desuka ¿Cómo están todos los oyentes? ¿Cómo estás Ricky? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy buenos días Ohayo gozaimasu Sí, porque saludamos en idiomas japonés Aquí nos escuchan del otro lado del mundo Allí en el Japón Allí empezando un nuevo día Aquí todavía transitando el día miércoles Sí, bueno Y ya les brindamos los datos de contacto Para invitarlos a participar junto a nosotros Podés comunicarte a través del mail japonoy.info.gmail.com www.japon-mediohoy.com.ar Facebook, Instagram y Twitter nos buscan como Japón Hoy A nuestro WhatsApp al 1530-09-7460 Y también pueden ingresar a nuestro canal de TV En www.youtube.com.japonoytv Así es, Japón Hoy TV Las 24 horas Los 365 días al año Cuando quieras Donde estés Podés disfrutar de todo nuestro contenido audiovisual Como así también Podés ingresar a nuestra plataforma multimedia En donde podrás encontrar todas las noticias Informes, datos actualizados Y las redes de Japón Hoy Por eso agradecemos a nuestro productor y editor de Japón Hoy Multimedia Maxi Jokama Bueno, ahora vamos a... Ya, ya, ya Vamos a recibir a nuestro primer invitado del día Y lo hacemos con esta presentación Auspicia este momento Nosotros, Omar Fabián Ballesteros Muy buenas tardes ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo andás? Buenas tardes Bueno, buenas tardes Un gusto compartir con ustedes esto y tener la posibilidad de tomar contacto con ustedes Bueno, gracias por estar aquí Bueno, ahí Flor hizo un breve resumen de quién sos Pero bueno, en principio, obviamente, darte la bienvenida Y también, bueno, empezar a conocerte un poquito más Sabemos que has ido a Japón Y en ese sentido nos gustaría saber un poquito cómo fue esta experiencia Cómo accediste a esta beca Bueno, yo soy, como bien dijeron, soy un médico veterinario Trabajo en Senasa desde el año 98 Y vinculado a lo que tiene que ver el control de los productos de la pesca y de la acuicultura En la Argentina, principalmente, todo lo que es productos pesqueros se exporta La Argentina tiene muy poco consumo de pescado Estamos totalmente opuestos al alto consumo que tiene Japón Yo viajé en el año 2002 a Japón Viajé aplicando por una beca que existía en ese momento Que estaba relacionada a través de Yaica Estaba relacionada con programas para el aseguramiento de la inocuidad de los productos de la pesca Todo vinculado con eso, ¿no? Hice una presentación de un proyecto Ese proyecto, bueno, salió beneficiado Y tuve la oportunidad de viajar a Japón Durante un periodo de cuatro meses Recorrí muchísimo La verdad es que pude recorrer mucho Y ahí es donde un poco empecé a dimensionar Muchísimas cosas Entre ellas que en Japón, por ejemplo En aquel momento había más de 52 universidades En las cuales se podía estudiar alguna carrera relacionada con la pesca O sea, a lo largo de las distintas islas de Japón Hay distintas universidades En las cuales uno puede estudiar cualquier infinidad de cuestiones relacionadas con la pesca Obviamente, para la comunidad japonesa el pescado es muy importante Tienen un gran consumo Y lo tienen muy estudiado Entonces, para mí fue verdaderamente Fue un momento bisagra Porque yo soy veterinario En la Argentina Los veterinarios, si bien tenemos en la carrera Cuestiones relacionadas al aseguramiento La inocuidad de los alimentos Lo vinculado específicamente a los productos pesqueros No era lo más fuerte Y sobre todo que hay una diferencia importante Al momento de garantizar la inocuidad de un pescado Comparándolo con un animal bovino Entonces, la verdad es que fue verdaderamente un momento bisagra Desde lo profesional Tuve la oportunidad de recorrer distintas universidades Estuve en Kitazato Estuve en Kioto Estuve en una compañía pesquera muy importante de Japón Marutomo En una isla En la prefectura de Matsuyama O en la isla de Matsuyama No me acuerdo muy bien Pero Pero todos esos ejercicios Y esas prácticas que tuve posibilidad de realizar La verdad que me fortalecieron Desde lo técnico, por un lado Y por supuesto que las vivencias Compartir momentos Y aprender bastante De la cultura japonesa Me vinieron muy bien Sí Decías que habías viajado en el 2002 O sea, bastante tiempo ¿En qué ciudad hiciste base? En Yokohama Yokohama Ok, ahí donde también está el centro de la Agencia de Cooperación Internacional ¿Sí? ¿Sai-Ka? Claro ¿Y tu grupo ¿Era numeroso? ¿Fuiste con algunos compañeros de otros países? Sí Éramos El grupo éramos 10 personas Los primeros 15 días Lo cumplimos en el TIC de Tokio En el centro de Yaika De Tokio Y después de los 15 días Que tuvimos una pequeña clase de la historia de Japón Y un pequeño curso de japonés básico Como para poder Este Aprender Y un poco vino bien Este Vincularnos mejor Y después Sí hicimos base En Yokohama Y el grupo Éramos 10 personas Había El único latino era yo No, perdón Había una chica de Brasil Y yo Éramos los únicos latinos Después había Había chicas de Filipinas De Indonesia Un chico de Fiji Y otro muchacho que era de Egipto Este Y el coordinador del grupo Que era un empleado de Yaika Un japonés ¿No? Sí Que nos ayudaba y nos asistía Sobre todo por los traslados Porque justamente como Hacíamos base en Yokohama Pero Pero estuvimos 15 días en Tokio Después trasladados a Yokohama Y después desde Yokohama Viajamos Tuvimos la oportunidad de viajar bastante Entonces O viajábamos en avión O por vía terrestre Sea En tren En chinkansen Este O por bus Pero nos trasladábamos bastante De una ciudad a la otra Para visitar distintas universidades Y distintos puertos pesqueros Entonces Por eso fue Fue realmente Una capacitación Inolvidable Desde todo punto de vista No solo por el contacto Y el hecho de conocer A la comunidad japonesa Sino También desde lo técnico Desde lo profesional Y las posibilidades de intercambio Que eso da ¿No? Claro, claro Bueno y después a tu vuelta Aquí en la Argentina ¿Pudiste aplicar Estos conocimientos aquí? Sí, bueno Como les comentaba Yo trabajo en el CENASA Dentro del CENASA Trabajo en el área Que tiene la responsabilidad De garantizar La inocuidad De los productos pesqueros En la Argentina Que se destinan Al consumo interno Y los que se destinan A la exportación Entonces Por eso Tenemos que realmente Articular Distintas estrategias Para garantizar Todo Tanto lo que va Al consumo interno Como a la exportación Y en el marco De todo ese trabajo Y de ese desarrollo De trabajo Generar Distintos Mecanismos Herramientas Programas Marcos regulatorios Por eso Esto fue en el 2002 Ya hace mucho tiempo Pero Pero permanentemente Aplico Consideraciones O conceptos Que yo De alguna manera O de entera manera Los aprendí En Japón El otro día Recordaba En el 2018 Visité un barco Pesquero En Ushuaia Y encontré A bordo Los barcos pesqueros Grandes Tienen la posibilidad De tener un laboratorio A bordo Para analizar El producto Alimento El producto pesquero Y en este caso Esta embarcación Tenía un equipo Que era para Para medir La elasticidad Del músculo Del calamar Ajá Y ese equipo Yo lo había visto En Kitazato En el 2002 Y nunca más Sí No lo vi nunca más Lo volví a ver En el 2018 En este barco Claro Pero bueno La verdad es que Ese tipo de cuestiones Son las que Las que justamente Cada vez uno se sorprende más Porque lo que aprendí Lo que adquirí Es importantísimo Repito No solo desde lo técnico Sino también En lo personal La posibilidad De haber conocido Japón Y haberlo recorrido Sí Bueno me imagino Que tendrás ganas En algún momento De volver A viajar a Japón Sí 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 Seguramente Sí Seguramente Sí Sí Más que nada Porque bueno También en todo Lo que tiene que ver En tu aspecto profesional Habrá crecido un montón ¿No? Más teniendo en cuenta En el sector pesquero ¿No? En donde Japón Es muy fuerte Sí 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 Bueno Otra de las cosas Que recordaba Era haber visitado Una granja de acuicultura De pejerrey Claro Es un pejerrey Que las huevas De ese pejerrey Que estaban haciendo Cultivo en Japón Fueron llevadas De chascomús Es verdad Es verdad Y la verdad Es que yo decía Una cosa Pero bueno Si por eso Cada vez que uno Empieza a repasar Y recuerda Ocurre esto ¿No? Que aparecen Estas cuestiones En las que uno Por ahí no se dio cuenta Pero verdaderamente Han sido muy importantes Es en la formación Desde lo técnico Muy muy importante Yo obviamente En algún momento Voy a ir Pero tengo muchísimas ganas De ir a hacer turismo Más que A estudiar también Pero Un mix Pero me quedé Con las ganas De hacer turismo Realmente Está bien Aparte porque era joven ¿No? En ese momento Creo que uno Quiere aprovechar Todo ese bagaje ¿No? Que pueda Bueno De alguna manera Aprender ¿No? De Japón Y vos ahora Estás aquí Envolviste Y te involucraste También con la asociación De becarios De Japón Sí Sí, sí Formo parte De la comisión De ABHA Acompañando A los chicos La verdad es que Yo desde que volví Siempre seguí Un poco Las actividades De ABHA Y un poco Siempre me quedó Esto La idea De poder Devolver De alguna manera Todo esto Que me pasó Y que viví A través de YAYCA Entonces bueno En esta En esta comisión Directiva Estoy formando Parte de la comisión Directiva Y acompaño Junto con Los otros chicos Se está tratando De darle Un formato A la comisión Directiva De ABHA Y a ABHA Este Que antes No tenía Y Y se están Desarrollando Cosas Bastante Interesantes Que tienen que ver Con el otorgamiento De becas Para los exbecarios Tiene que ver Con una Actualización De toda una base De datos De exbecarios Desde hace más De 50 años Se ha Armado Una plataforma Web Portal De internet Para Que es de ABHA Y que para que Todos los exbecarios Lo puedan consultar Lo puedan ayudar Tratando de vincular Entre sí Todas las Las experiencias Y la gente Los técnicos Los expertos Que han viajado En distintas temáticas Tratar de vincularlos Y unirlos Y al mismo tiempo Ver Y tratar De difundir A su vez Todo esto Que tiene que ver Con la cultura japonesa Y cómo impactó En cada uno De nosotros Y bueno Generar Un desarrollo Y una visibilidad De todo esto Se está trabajando Muy bien La verdad es que Estoy orgulloso De lo que se está haciendo Desde la comisión Directiva Y bueno La verdad Eso es Un muy buen trabajo Que se está haciendo Sí Es parte de este compromiso Aquellos que tuvimos La suerte De participar En un programa En una beca En Japón A la vuelta Difundir Y compartir Toda esta experiencia Y las vivencias Y también ¿Por qué no? Motivar a otros A que hagan Este tipo de programas O becas Del otro lado del mundo Como siempre decimos Omar No sé si vos Quieres dar Algunas redes O datos de contacto Por si alguno Quiera comunicarse Con vos O con la Asociación De Becaria de Japón Sí Bueno Está justamente Está el portal Que se presenta Justamente hoy El portal El portal De APJA Así que la verdad Es que Sería muy bueno Que todos Puedan visitar El portal De APJA Que si me dan Un toquecito Yo les digo Asociación De Becarios De Japón Sí Es la Institución Que está relacionada Con la Agencia De Cooperación Internacional De Japón Sí Exactamente Exactamente Este Es Sí Igual nosotros Aquí lo tenemos ¿No? APJA Argentina El campo Virtual Ok Bueno El campo virtual De APJA Bueno Un buen día Para navegar ahí Y verlo ¿Sí? Sí Es muy interesante La verdad Es que Es algo Novedoso Es algo Para mí Que tiene que estar Con un grupo Estario Que pertenezco Para mí Esto Es una herramienta Fantástica ¿No? Por supuesto La verdad Es una herramienta Fantástica Justamente Para lo que Estamos queriendo hacer Que es Vincular Exbecarios Y vincular Distintas Experiencias Y ver De qué manera Podemos tejer El fortalecimiento De APJA Y del vínculo Bueno Los invitamos A visitarlos ¿Sí? Desde ya Omar Muchísimas gracias Por este contacto Obviamente No será El primero El único Seguiremos Comunicándonos Y bueno Compartiendo Estas experiencias Y por qué no Motivando A que otros También La puedan Vivir ¿Sí? Omar Muchísimas gracias Bueno Muchísimas gracias Gracias a ustedes Omar Fabián Ballesteros Sí Integrante De la Asociación De Becarios De Japón APJA Sí Así que Bueno Agradecemos A Omar Y a todos Los que Integran Esta asociación Auspició este momento APJA Asociación De Becarios De Japón En Argentina Y ahora sí Cambiamos de tema Nos vamos Al deporte ¿Sí? El relevo De la antorcha Olímpica Para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Continúa Por todo Japón Un total De 10.000 Corredores Que llevan La antorcha Atraviesan Las 47 Prefecturas Del país Y concluirá Con el encendido Del pebetero En el Estadio Olímpico De Tokio El próximo 23 de julio En el marco De la inauguración De los 32 Juegos Olímpicos De verano Así es Queda Menos ¿Eh? Ahora 36 días ¿Eh? Para la ceremonia Inaugural De los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Y vamos a realizar El seguimiento De día a día Hasta el 23 de julio Como lo venimos Haciendo Así que Bueno Flor Tomamos la antorcha Y ahora Vamos a hacer El recorrido Por Yamagata ¿Eh? Rumbo a Tokio 2020 Con nuestro lema Tokio 2020 Ya se vive En Japón hoy Con nuestro hunting Estamos tan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguinos en Facebook o vía Twitter. Lígate al 15-5220-7182. Consultas e informes. www.hanaterapiashiatsu.com Facebook Hanaterapiashiatsu Hanaterapia Pocamax Estudio de Diseño Gráfica Web Animación Video www.pocamax.com.ar Abja Asociación Argentina de Becarios de Japón en Argentina Desde 1990 Generando comunidad entre los becarios de Jaica en todo el país Promoviendo la cooperación japonesa en Argentina Y difundiendo oportunidades de becas, cursos y actividades Comunicate al mail abjaargentina.gmail.com www.abja.com.ar Facebook e Instagram Abja Argentina Hola soy Takehiro Ono Chef de Elgurme.com Quédate degustando Japón hoy Hola a todos Mi nombre es Hiroyuki Takeda Representante residente de Jaica Argentina En este día tan especial Quisiera expresar mis felicitaciones por el Día Internacional del Nikkei Creo que los primeros inmigrantes y sus descendentes Alcanzaron a conseguir sus logros Fundados en la confianza y su honestidad Es por ello que la comunidad Nikkei es muy respetada y querida Y como japonés me siento muy agradecido En los últimos años La cooperación con la comunidad Nikkei se ha extendido mucho Y la relación se ha fortalecido en nuevos campos En este aspecto Jaica tomará iniciativas para identificar las necesidades y ampliar el apoyo para la difusión de la cultura japonesa y articulación con otras áreas Por último quisiera expresar mi más profundo deseo Que a través de la comprensión mutua de ambas culturas Los lazos de amistad que unen a ambos pueblos sean cada vez más fuertes Muchas gracias y feliz día Bueno, agradecemos las palabras del director de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón Jaica Argentina Porque bueno, se viene el Día Internacional del Nikkei Y bueno, están llegando los mensajes, los saludos Así que como adelanto, sí, ya hemos escuchado las palabras de Taqueda San Así que muchísimas gracias Bueno, ya estamos de vuelta aquí Reiteramos los datos de contacto Podés comunicarte a través del mail japonhoy.info.gmail.com www.japon-medehoy.com.ar Facebook, Instagram y Twitter nos buscan como Japonhoy A nuestro WhatsApp al 1530-09-7460 Y también pueden ingresar a nuestro canal de TV en www.youtube.com barra JaponhoyTV Bueno, a todos muchísimas gracias por los saludos Si lo hacemos rápido, mencionamos algunos Martín Pagura, Luisa Giga, María Dolores Pérez, Mariela Pati y Susana Aguiar Bueno, muchísimas gracias a todos Porque ya ahora es el momento del Centro Cultural Niciaga Queen Por eso vamos a recibir y darle la bienvenida a la profesora Patricia Fernández López Que hace una disciplina muy hermosa Que es el Yori Ningyo A ver si lo pronuncio bien Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Patricia Fernández Muy buenas tardes Buenas tardes a todos Encantada de estar en este espacio Y poder contar un poco lo que son las Yori Ningyo Ok, bueno, gracias por estar aquí Como sabrán, este año estamos Haciendo distintas charlas Entrevistas con personalidades Profesores del Centro Cultural Niciaga Queen Así que con Patricia vamos a entrar a este mundo del Yori Ningyo Así que me gustaría en principio saber un poquito Cómo Patricia te acercaste a la cultura japonesa En realidad a la cultura japonesa Me acerqué desde muy muy pequeña Porque aprendí a leer muy chica Y me aburrían los cuentos Entonces comencé a leer enciclopedias Tenía una enciclopedia que era el mundo pintoresco Y el capítulo que más me gustaba Era el Japón milenario Comenté con eso Y después con el origami Como muchos chicos Y a medida que fui creciendo Me enamoré del kabuki Del teatro no Cada vez que había Las pocas veces que hubo kabuki en Argentina Allá fui Y bueno, eso estuvo siempre en mi vida Igual que los papeles Hice todo tipo de artesanía con papeles Hasta que se presentaron ante mí Las Yori Ningyo Ajá Bueno, podríamos compartirle a la gente Entonces, ¿qué es esto? Yori Ningyo Yori Ningyo son muñecas japonesas de papel planas Que se utilizaban en la antigüedad Como para actos de purificación Como por ejemplo en el gimna Matsuri O el festival de las niñas Y en algunos eventos religiosos budistas También dicen que las niñas las utilizaban Para aprender el intricado uso del timono ¿No? Como vestirlo Aquí en Occidente Las usamos más Como decoración Como Marcalibros Totalmente distinto Un marcalibro fue lo primero que llegó a mis manos Que en vez de atesorarlo Lo desarmé para ver qué era Ajá Así que mi vínculo Con la historia Es muy importante Sí Así que combiné muy bien lo que es historia Y plegado Estos son los talleres que doy Historia y plegado Ok Cuando vemos estos plegados Estos muñecos ¿Solamente son en género femenino O masculino también? No En realidad Se pueden plegar todo tipo De personajes del Japón antiguo Del Japón más moderno también Ok En el diseño Encontrar Desde una cortesana Una geisha Una maiko Que son diferentes Personajes de Japón La geisha Que enseña la ceremonia del té La origamista Que pliega Sentada en ceisa Vas a encontrar personajes Del Japón Agricultor Del Japón campesino Y también Lo que los chicos aman Que son los samuráis Y sus armas Y sus cabutos Que son los cascos Se puede plegar Todo lo que se te ocurra Que tiene que ver con Japón Sí ¿Y qué tipo de elementos necesito? ¿Solamente papel? En realidad El purista te va a decir Que es solamente papel Y en realidad El papel Sería un washi Un washi shogami O sea Un papel japonés Hecho de fibra de cos Pero Aquí en Argentina No todo el mundo Tiene acceso al papel Japonés Claro Y yo enseño a plegar Desde con papel de revista Hasta Hasta cuando están Más avesados Hasta con el washi Qué bueno Porque hay que tener Un respeto hacia ese papel ¿No es cierto? Es un papel artesano Maravilloso Que hay que tratarlo Con respeto Y también Les enseño a plegar Con todo lo que encuentren Este año Estoy haciendo Mucho plegado Con sobres de té Ajá Qué bueno Escenas minúsculas En sobres de té Imaginate Que mide Cinco centímetros Por cinco centímetros Y entonces Con eso Estamos haciendo Geishas Novia Samurai Escenas Escenas para El día de la mamá De una nena Entregando Un ramo de flores Podemos hacer algo Ahora para el día del padre ¿Por qué no? ¿Sí? Que se acerca Este domingo ¿No? Algún plegado Para regalarle Al papá Y para aquel Que quiera Bueno Aprender Podemos decirle Que es algo Difícil Pero no imposible No es imposible Todos pueden plegar De hecho Desde los Talleres participativos Que damos En Nipomanía Que son De 45 minutos Salen con un plegado Hecho Es una sencilla Muñeca Muñeca ¿Cómo ¿Cómo ha sido Este tema De la situación La pandemia? ¿Has podido Seguir dando Clases a través De la virtualidad? El año pasado Decidimos Con Echa Aguín Brindarle a los Alumnos Un servicio Para que puedan Tener Continuidad Con las clases Y lo que hicimos Son pequeños Tutoriales Desde el primer ABC De cómo se Pliega Hasta Algo un Poquitito Más elaborado Que están En la página Del Centro Cultural Y también En mi canal De Youtube Ah buenísimo Cualquiera puede Tener acceso Sí Y puede Comenzar A A desplegar Ese vicio Del plegado Que comienza Plegando un pequeño Papelito Y no se puede Parar Vamos a mencionar Tu canal De Youtube ¿Cuál es? Es Patricia Fernández López Creando En Papel Creando En Papel Sí Imposible Olvidarse Y bueno Obviamente Las redes De Centro Cultural Nichaga Queen Claro Lo van a encontrar En Instagram Lo van a encontrar En Facebook Como Centro Cultural Nichaga Queen Y siempre Tenemos Alguna novedad Veremos Este año Que hacemos Todavía este año No hicimos Ningún taller Claro Pero No se descarta Bueno Aquellos que quieran Saber más Pueden ingresar A las redes sociales Ahí hay Imágenes Videos Así que Animarse A aprender Y disfrutar ¿No? Desde ya Patricia Muchísimas gracias Por este contacto Seguramente Vamos a seguir Todos tus trabajos Y tus actividades Así que Bueno Será un placer Seguir en comunicación Sí Te agradezco Yo como último Quiero decir Que El plegado Siori Ningyo Es un camino Que comienza Con una pequeña Figura Y que no tiene Techo Que nos acompaña Toda la vida Como todos los dos Japoneses Es para toda la vida Y siempre Todos los días Se aprende Con la única Condición Que se pliega Los 365 Días Del año Así es Bueno Muchísimas gracias Patricia Fernández López Sí Profesora del Centro Cultural Nicheaga Queen Sí Bueno Seguimos aprendiendo Más de la cultura Japonesa Sí A través de estas Disciplinas ¿No? Nos acercamos mucho más A el Japón Sí Bueno Antes de irnos a la tanda Sí Flor Vamos a brindarles Otra noticia De deporte Sí Así es La selección de Japón Sub-24 Continúa preparándose Para los próximos Juegos Olímpicos De Tokio 2020 En un amistoso Preparatorio Venció por 4 a 0 A Jamaica Con goles de Endo Dohan Ritsu Y Kubo Sí Lo más llamativo Y destacado del partido Fue el insólito gol Que recorre el mundo Del jugador japonés Takefusa Kubo Con un cuádruple Túnel A sus oponentes Claro Ese famoso ¿No? Caño Que se hace aquí Bueno A los 32 minutos Este jugador japonés Hiroki Sakai No Este es su compañero Apuró Un saque lateral Hacia Kubo Quien Bueno Él aceleró Hizo un amague Un recorte Hacia el vértice De la área derecha Y luego buscó un espacio Y aplicó un zurdazo Que pasó Entre las piernas De los 3 defensores ¿No? Y luego El arquero ¿Sí? O sea 4 caños En una movida ¿Sí? Y bueno Obviamente este gol Quedó ahí Para el recuerdo ¿Sí? ¿Y quién es Takefusa Kubo? Takefusa Kubo Tiene 20 años de edad Es volante ofensivo Y es una de las promesas Japonesas Del fútbol Del fútbol mundial Y algunos medios Lo bautizaron Como el Messi japonés ¿Será para tanto? Si bien pertenece Al Real Madrid Actualmente compite En la Liga Española En el Club Getafe Bueno Seguramente lo veremos Entre las figuras Que van a estar allí En los Juegos Tokio 2020 Así que Bueno Palpitamos Su presencia Con el gol Que comentamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Fushisan, un tradicional restaurante japonés declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Especializado en platos típicos de la gastronomía japonesa y cocina fusión peruana, elaborados con materia prima de excelente calidad. Amplios salones y espacios privados ambientados al estilo japonés. Ubicado en el corazón del barrio chino de Belgrano, Mendoza 1650, Ciudad de Buenos Aires. Informes y deliveries al 4784-1313, a través de la aplicación Rappi o al WhatsApp 1558-529981. www.fushisan.com.ar Asociación Argentina de Taiko Clases de tambores japoneses Taiko 1555-2699-51 Asociación Argentina de Taiko Facebook, Instagram, Asociación Argentina de Taiko Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Kana Takaki. Mucho gusto. ¡Ohayou gozaimasu! Le envío un saludo fraternal en nombre de la Embajada del Japón en la Argentina y en el mío propio a toda la colectividad Nikkei de la Argentina y deseo con fervor la unión del corazón de todos los Nikkei del mundo. Antes que nada, mi profundo aprecio y respeto a las primeras generaciones de inmigrantes. Su origen e historia de trabajo y esfuerzo recordamos hoy especialmente, pues los Nikkei de hoy se reconocen en ellos. Los jóvenes Nikkei de la Argentina son los referentes del Japón en la Argentina y los referentes de la Argentina en el Japón y están demostrando ampliamente su capacidad de promover las actividades de la colectividad y contribuir al desarrollo de su patria, honrando y sintiéndose orgullosos de su origen. Es mi mayor deseo que los vínculos entre ustedes se fortalezcan cada vez más para que todos y cada uno puedan sentir en profundidad la pertenencia a una colectividad Nikkei totalmente integrada en la Argentina y en el mundo. Muchas gracias. Así es. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy. Escuchamos las palabras del señor embajador del Japón, Takohiro Nakamai. Bueno, refiriéndose a este día, el Día Internacional del Nikkei, un fin de semana en donde vamos a celebrar muchas cosas. El Día Internacional del Nikkei, el Día del Padre, sí, y también el Día de la Bandera, nuestra bandera celeste y blanca. Bueno, vamos a vender algunos mensajes, sí, o mencionar a quienes nos han escrito. Saludamos a Elena Hija, Mirta Kipildor, María Torres Juárez y Matías Tudesco. Bueno, bueno Flor, es el momento de relajarnos, sí, de aislarnos de todas nuestras preocupaciones, sí, porque llega nuestra amiga, nuestra amiga Andrea, la presentamos de esta manera. Y sí, es el momento de la belleza y la salud de la mano de Andrea Bolaños. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás Ricardo? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Bueno, siempre con esa energía, esa alegría, esa belleza, ¿no? Así que gracias por estar, tu primera participación en esta decimocuarta temporada aquí en Japón hoy. Así es, pero muy contenta de estar, de volver a verlos así sea por este medio, pero estar presente. Bueno. Vos me presentaste y ya yo automáticamente me relajé con la música. Sabés que nosotros también, ¿eh? Ahora, este es el instante en donde nosotros vamos a bajar los decibeles, a escucharte. Bueno, al ser la primera participación, sí queríamos que nos des una definición de Reiki, ¿no? Que es algo que vos haces muy bien. Claro que sí, Ricardo. Bueno, ante todo, presentarme a este público maravilloso, como terapeuta, he iniciado en el camino del Reiki. Es una terapia alternativa, sí, que trabaja con la energía, con el toque, vamos a decir, un toque energético que viene a través de las manos y que nosotros podemos restablecer nuestra condición física, mental y emocional a través de la energía. El Reiki viene justamente de un japonés que es un gran maestro, que iba a conocer esta técnica en 1922 y, bueno, gracias a todos, todo ese proceso, todo su trabajo y todo su estudio, él logró dar esta técnica tan avanzada de energía y, bueno, conectándola con lo que todos queremos, que es encontrar nuestra sanación, nuestro bienestar. Entonces, bueno, por eso siento que la integramos muy bien en todo este camino espiritual, que justamente es para eso, recobrar nuestra energía vital. Ok. Y aquel que está en su casa, ¿no? Vos sabés que son momentos no muy fáciles. ¿Puede llegar a aplicarse un auto Reiki? Mira, para nosotros aplicarnos el auto Reiki es necesario ser iniciado en Reiki, ¿sí? Y esto se hace a través de un maestro. De un maestro en Reiki. Y el estudiante toma la técnica, se activa, es decir, se inicia en ese camino a través de un sistema de iniciación que se hace de maestro alumno, así como lo hizo el doctor Mikao. Pero el paciente incluso puede recibir Reiki en su casa a la distancia. O sea, yo como terapeuta, o siquiera como terapeuta, en Reiki puede enviarle a las personas Reiki a sus hogares. Sí, en este caso es el Reiki que se llama a distancia. No hace falta tener el contacto físico con la persona para que ella reciba la energía del Reiki. O sea, en este caso vos nos podrías mandar a través del Zoom. Claro. Mirá vos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Sí? Se puede hacer, ¿sí? ¿Cómo sería un ejemplo así para que la gente entienda? Claro que sí. Sin embargo, para enviar este Reiki a distancia necesitamos también de tener ese momento de concentración, de meditación, de relajarnos realmente para poder sentir la energía, ¿ok? Es algo que tiene que hacerse como con un tiempito. Ah, ok. Sí, en ese caso para que podamos justamente encontrar esa relajación. Claro, el momento no es en la radio y en un programa en donde la hora vamos a... Si nos tuviéramos el tiempo extendido, como por lo menos unos 15 minutos, sí, vamos a hacer una linda meditación y vamos a encontrar y a canalizar esa energía del Reiki. Bueno, vamos a analizarlo con la producción. Pero para que la gente entienda, es así. Ajá. ¿Sí? Ok. Bueno, mire vos, ¿eh? Realmente sabíamos mucho de la habitualidad, pero hacer Reiki a través de la computadora, ¿eh? Nos sorprende y ojalá que nosotros en algún momento fuera de lo que es el programa, ¿eh? Lo podamos disfrutar. Claro, no solamente a través de la computadora, sino que el Reiki a distancia se habla o se canaliza de saber el porqué y para qué se le envíe el Reiki a una persona que lo necesita y se envíe a la energía. Claro, más en estos momentos donde, bueno, hay mucha gente que realmente tiene miedo a salir, pero quiere saber y también recibir este tipo de ayuda. Bueno, la verdad que por ser la primera participación, es muy interesante. Obviamente, obviamente, durante este año vamos a hablar mucho de Reiki y de otras cuestiones de la salud y la belleza. Así que, bueno, vamos a estar muy ansiosos a tener un próximo contacto, pero obviamente queremos que te quedes porque vamos a pasar luego al Zoom de Japón hoy para seguir disfrutando un poquito más hasta el final. Sí, pero antes me gustaría que recuerdes tus redes sociales para que la gente pueda seguir en contacto con vos. Claro que sí, Ricardo. A nosotros nos pueden ubicar a través de mis redes sociales de arroba caminos de conocimiento o arroba tips. Sí, que ambas son dos plataformas que pueden ubicarme tanto en Instagram como en Facebook, sí, o incluso lo meten en internet y les va a aparecer la escuela de terapeutas que tenemos en donde damos todo lo que es con relación a la sanación, en el Reiki y otras alternativas también holísticas. Sí, y bueno, y muchos tips de salud y belleza y moda también que están alojados en distrito. Así es. Bueno, Andrea, quédate porque ahora nos vamos a acomodar con el equipo, sí, en la próxima salida, sí, vamos a conocerte un poquito más, nos vas a comentar algunas cuestiones tuyas. Así que, Andrea Bolaños, quédate ahí. Mientras tanto, vamos a disfrutar de un adelanto de otro de los capítulos de Ono Kitchen con nuestro amigo Takehirono. Bueno, entonces, hoy, ¿qué prato vamos a hacer? Pollo al mostaza. En Europa dicen ardemoniado. No sé por qué demonio mostaza, porque usan técnicas de utilizar la mostaza, usan palabras de ardemonio. No sé, la verdad. Alguien si sabe la historia de ese prato, que escriban aquí abajo, que nosotros aprendemos de ustedes. Y así que, bueno, pollo al mostaza con chaucha y papa rionesa. Aquí, es importante técnica. Músculo de pollo envasado de vacío. Obviamente, usan máquina de coruche, que nosotros en nuestro local ya tenemos. Y tiene marinada de caldo de pollo, vinagre, vino blanco, pimienta negra y mostaza mezclada. Metemos el líquido dentro, envasado de vacío una noche, entonces ya está macerado, digamos curado de musul de pollo. Tenemos que cocinarlo en horno. Japón hoy. Hola, soy Takehiro Ono. ¿Ya probaste las comidas de Milokar Tienda Ono en Mercado Belgurano? Tenemos varias Domburi con auténtico arroz japonés. Son riquísimos y económicos. Te esperamos en Flamento 2527 Mercado Belgurano. Por supuesto, Takeout y Derivary también hacemos. ¿Querés saber más? ¡Seguí nuestro Instagram Tienda Ono! Descubrí a los Nikkei del mundo. Ingresá a www.discovernikkei.org Auspicio del Museo Nacional Americano Japonés. Ahora Japón está más cerca. Japan Sky, viajando al Japón por expertos. Bernardo de Yrigoyen 190, Ciudad de Buenos Aires. Comunicate al 52180833. Info arroba japansky.com Japan Sky, te lleva a Japón sin escala. Japón hoy, miércoles de 17 a 18 horas. ¡Minasan konnichiwa, Marty Friedman des! ¡Nichia yuuko 120周年! ¡Omedetou gozaimasu! ¡Nihon, Arzantin no yujo banzai! Y si, ya estamos aquí en el Zoom de Japón hoy. Está todo nuestro equipo, el mix virtual y presencial. Así que ya le doy la bienvenida a nuestra amiga locutora, Erika Mariani. Muy buenas tardes. ¡Konnichiwa, minasan! ¿Qué tal, Eri? Bueno, también está nuestra productora. Ahora está en su casa, Karito Nakamura. Muy buenas tardes. ¡Konnichiwa, minasan! Sí, bueno, también está en su casa nuestra asistente de producción, Guadalupe Domínguez. Muy buenas tardes. ¡Konnichiwa, hola! Bueno, y también está nuestra asistente de producción, Lea Imai, en su casa. ¡Konnichiwa! Bueno, y aquí hicimos un enroque para hacer este mix presencial y virtual en algún lugar de la radio. No la veo. Está allí Martina Cortés. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, y aquí con nosotros, obviamente, desde el principio, está aquí Flor Huejara. Muy buenas tardes. ¡Konnichiwa, buenas tardes! Bueno, así estamos, entre lo presencial y lo virtual para cuidarnos. Y también, obviamente, en su casa está allí nuestra amiga de Belleza y Salud, Andrea Bolaños. ¿Quién hoy? ¡Konnichiwa! Muy bien, muy bien. Que hoy va a someterse, podemos decir, a las preguntas del equipo de Japón Hoy para conocerlo un poquito más. Así que ya, empezamos con Erika. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Eri. Te quiero consultar un ingrediente o un producto japonés que también sirva para incorporar a una rutina de belleza. Bueno, el secreto, el que uso yo, gracias a este rostro, el arroz. ¡El arroz! ¿Y para comer o para utilizar? Claro que sí, es súper genial. Como mascarilla. Todos lo tenemos en la despensa, así que está allí siempre preparado. Buenísimo. Bueno, acordarse, ¿eh? Con el arroz, además de comerlo, podemos utilizar su líquido también. Bueno, ¿Carito? Sí, hola, André. Tanto tiempo. ¿Qué tres buenos hábitos recomendarías para una vida más saludable? Mira, para una vida saludable, o por lo menos como los integro y los aplico yo, la buena meditación, el buen comer y el descanso. Muy bien, el descanso me gustó. Bueno, ¿Wadi? Sí, André. Yo quería saber cuál era tu comida japonesa favorita. ¡Opa! Bueno, el trillado, como todos, el sushi, pero me encantan las yosas, las empanaditas. Ah, bueno. Eso lo prefiero antes que el sushi, de hecho. Bueno, ya disfrutaremos, ¿sí? Bueno, también está allí, ¿Lean? Muy buenas tardes. Sí. Hola, Lea. En pocas palabras, ¿qué es el reiki para vos? Artesanación. Muy bien, muy bien. Me gustó esa definición, ¿eh? Rapita. ¿Mar? Sí, mi pregunta era, ¿qué tip o tratamiento estético japonés recomendarías para integrar en la rutina de riqueza diaria? Mira, el agua de arroz, como lo decía, como un ingrediente perfecto, poner a remojar el agua de arroz y utilizar esa agüita todas las mañanas, cuando recién te despertamos, relaja todos los nervios, incluso de nuestro rostro, de nuestros ojos, los desinflama, ya que venimos de largas horas de estar descansando y durmiendo. Y es una alternativa súper económica, fácil y que la podemos aplicar diariamente, sobre todo para relajarnos y que nuestro rostro también lo esté. Bueno, a partir de mañana, acuérdense, mañana a la mañana, aplicarlo. Y Flor, a ver, creo que tiene que ver con la cultura japonés, a tu pregunta. ¿Cuál es tu palabra o frase favorita en japonés? Bueno, ahí me la ponen difícil porque yo no me la sé muchas, pero hay una que me gusta muchísimo, que de hecho hace muchos años me lo comentó, me lo decía una amiga también japonesa, que era la palabra, me corrigen si no lo pronuncio bien, ¿sí? Nancurunaiza. Para mí era que, o en ese contexto que me lo decía, era que siempre estaba todo bien, o sea, yo siempre hacía algo y ella me decía esa frase, ¿no? Así como, está bien, tranquila, como que ya, ¿sí? Muy bien, muy bien. Y era como con ese, siempre con ese aprecio de decirme, todo está bien, ¿sí? O sea, como que no me preocupara si no hacía las cosas como eran en aquel momento. Así que bueno, creo que esa es mi frase favorita. Ya la venimos adoptando hace rato, esa frase, así que coincidimos. Bueno, un fuerte aplauso a Andrea Bolaños, ¿eh? Pasó la prueba de las preguntas. Pasó la prueba, bravo. Sí, tenemos muchas más, pero bueno, las haremos en alguna otra oportunidad. Bueno, gracias por la buena onda, Andrea. Obviamente, acompañanos porque, bueno, tenemos algunas cositas más. Especialmente, por ejemplo, el tema musical, ¿sí? Que han elegido para esta semana. Sí, el tema musical es Arigato de Takahashi Yu. Bueno, vamos a compartirlo con la gente. Bueno, vamos a compartirlo con la gente. ¡Gracias! 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 Bueno, recordemos entonces, Wadi, el tema se llama... Ah, perdón, sí. Sí, el tema se llama Arigato de Takahashi Yu. Ok, bueno, lo vamos a subir, ¿eh? Completito en las redes japonais para compartirlo. Y, bueno, voy a pedir, como siempre, sí, un aplauso, ¿eh? Para todo el personal de salud, ¿sí? Y aquí también a nuestro operador, ¿sí? Y aquí también a nuestro operador, que está trabajando a full con nosotros. Muchísimas gracias a todos, ¿sí? Y, bueno, en un momento difícil, pero, bueno, ¿eh? Vamos saliendo a poco, ¿sí? Bueno, también tenemos la frase de la semana para compartir con todos, ¿sí? Así que la escuchamos. La frase para esta semana es, tanto menos yo, Yiqui. Que quiere decir, la tercera es la vencida. Como que siempre hay otra oportunidad para que uno haga lo que quiere hacer. Ok, bueno, vamos a utilizarla, ¿eh? De aquí hasta la semana que viene, cuando renovamos, ¿sí? La frase. Pero, bueno, muchísimas gracias, Erika. Y, bueno, también, ¿eh? Les voy a pedir, este es un bonus track de aplausos para todos los padres en su día, ¿sí? Así que fuerte el aplauso para todos los papás, tanto aquellos que son presenciales como los que son del corazón, ¿no? Aquellos que ya no están con nosotros físicamente, pero, bueno, siempre van a estar, ¿eh? Con nosotros, ¿eh? Acompañándonos. Así que a todos los papás, feliz día. También el 20, ¿eh? El domingo es el Día de la Bandera, ¿eh? Así que a celebrar también el Día de la Bandera y también el Día Internacional del Nique, ¿eh? Así que un triple festejo. ¿Cuántos festejos? Así que, bueno, a celebrar el domingo, ¿eh? Con la familia, con cuidado, ¿no? Porque todavía estamos en un momento en donde no nos podemos juntar todos. Así que en las burbujas familiares, ¿sí? Así que respetando las cuestiones sanitarias, ¿sí? Así que, bueno, muchísimas gracias, Andrea Bolaño, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, André. Gracias, gracias a todos. Gracias por el tiempo y el espacio. Ojalá nos veamos pronto, ¿eh? Por aquí o en el estudio. Así que gracias. Bueno, equipo, muchísimas gracias a este equipo virtual mix, ¿eh? Entre lo virtual y lo presencial, cuidándose. Así que nos vamos, ¿sí? Desde ya, a seguir con mucho ánimo, optimismo y alegría. A seguir cuidándose, cuidándonos. Esto va a pasar y lo que viene será mucho mejor. Chau. Hasta la semana que viene. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!